Si te hagan me en lo que ahora es mi me explotado ¡Coraco! ¡Mérica hijos de su puta! ¡No mames! ¡Me carga la verga! ¡Ven acá! ¡No! ¡Mario! ¡Yo no fui y follow los de Bobby Star! Yo no confio... Ahora sí ya no confío en ti Ya no te creo ¡Ya me mataron cabrón! ¡Ya te cargó la verga Mario! ¡Demonios! ¡Es Fernando! ¡Vete a la chingada Fernando! ¡Y vete a la fregada! ¡Pinche pelón! ¡Te voy a rasurar aún más la pelona! ¡Ya me la rasuraron! ¡Me vale verga! ¡Kratos trágate mis pinches plomazos! ¡Toma! ¡Modo melicón! ¡Llego cabrón! ¡Más melicón! ¡Pfff! ¡Ya no tengo municiones! ¡Oh! ¡Hola Mario! ¿Cómo te hay? ¡Hola la muerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pfff! ¡Que de comer! ¡Ahora sí te voy a romper a los cinco con mis pistones! ¡Ay no mames! ¡Toma! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Cacazo! ¡Ahora sí! Y así es como acabó la historia ¡Pff! 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 ¡Pff!